Buenos días y bienvenidos a todas las noticias de en las mañanas con uno. La policía de Transpilenio capturó en las últimas horas a tres hombres señalados de abuso y actos obscenos contra mujeres al interior de estos transportadores. La ampliación de esta noticia la tiene Ricardo Sierra. Ricardo, buenos días y adelante. Carolina, buenos días. A esta hora la saludo desde la estación de Los Hebres porque en las últimas horas fueron capturados tres sujetos que pretendían, digamos, hacer actos obscenos contra usuarias. Me acompaña en este momento el coronel José Luis Palomino, comandante de la policía de Transpilenio. Bueno, coronel, tres sujetos. ¿En qué estaciones y, digamos, en Flagancia fueron comidos? Un sujeto de ellos, muy buenos días, se captura en universidades donde al interior del articulado frota a una señorita de 17 años. Posteriormente otro caso en el centro de la ciudad donde el sujeto ingresa, deja que la señorita pase adelante, le toca la cola y aprovecha que cierra el articulado. Entonces vuelve a abrir las puertas y ahí es donde ella identifica quién la tocó. Y el tercer caso es un caso de que el sujeto va adelante y lanza su mano atrás para tocar a la señorita que venía muy cerca. Esos son los tres casos. Están judicializados, están puestos a disposición. Hoy tendrán las respectivas audiencias. Bueno, Iván, en lo corrido del año les cuento que van 32 capturas por este caso que es injuria en vía de hecho. Me acompaña la teniente, comandante, este grupo especial entrando. Bueno, muy buenos días. Realmente son 31 capturas del grupo élite. En lo corrido del año se han presentado más capturas como tal. Pues el grupo está dispuesto a acompañar a los presos de judicialización para que las personas queden satisfechas. Teniente, muchas gracias Carolina. Pues es la información que tenemos a esta hora desde la estación de Transmilenio de los Héroes. Contenido usted con más noticias. Gracias Ricardo. Más adelante volvemos con usted desde otro punto de la ciudad con más noticias. Y bueno, en menos de una hora serán demolidas de forma controlada las cuatro torres del conjunto residencial Space en la ciudad de Medellín. Las autoridades, expertos en explosivos y organismos de emergencia tienen listos los protocolos de seguridad. A las 9 de la mañana sonará la última alerta que avisará la implosión del edificio Space. 200 kilos de indujel serán detonados en cuatro fases. Siete ambulancias, 200 personas y 30 mil metros de cordón detonante hace parte del operativo que derrumbará el edificio que hasta hace un año era uno de los más lujosos en Medellín. La Comisión Técnica va a estar apoyando cada una de las unidades residenciales que quedan cerca del edificio. Adicionalmente pues el cuerpo de bomberos. Como parte de las medidas de prevención establecidas por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, se hará interrupción del servicio de energía y gas. Las autoridades de Medellín confirmaron que todo el dispositivo está aprobado para ejecutar con éxito la implosión que arrojará alrededor de 30 mil metros cúbicos de escombros. En noticias del mundo con bombardeos desde aviones de combate, misiles Tomahawk, Estados Unidos, los países aliados, comenzaron la ofensiva militar contra el Estado Islámico en Siria. Más de 50 ataques aéreos son registrados a esta hora contra miembros del Grupo Estado Islámico en varias provincias sirias por parte de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Los bombardeos aéreos han sido registrados en Al-Raqqa, donde la Comisión Militar lanzó 20 ataques contra bases y puestos de control de la organización extremista, así como en las localidades de Tel Aviv, Tabaka y Ain Aysa. Otro de los objetivos fue la antigua sede de Al-Raqqa por haber sido tomado por parte de ISIS como cuartel. El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, contraalmirante John Kirby, anunció en su cuenta de Twitter Las fuerzas militares de las naciones aliadas a Estados Unidos han empezado a atacar objetivos ISIS en Siria, mediante mezcla de casas, bombardeos y misiles. La ofensiva hace parte de los anuncios que emitió el presidente Barack Obama a principios de este mes, quien prometió eliminar el Grupo Estado Islámico.